A pesar de que hasta el momento el presidente Joe Biden es el claro aspirante a la nominación presidencial, hay otros precandidatos que siguen en la contienda. Es el caso de Stephen Lyons, que está esta noche con nosotros. Señor Lyons, gracias por acompañarnos. Le pregunto por qué decidió ser candidato a la presidencia. Empecé porque estaba preocupado. Al ser un plomero durante 48 años veo todo lo que está pasando, las cosas buenas y las cosas malas. Y están pasando cosas malas y me preocupo por las generaciones futuras y nuestros niños. El déficit es alto y no veo que el Senado esté haciendo algo. Así que yo simplemente no veo un futuro y me preocupan los ciudadanos de Estados Unidos. Señor Lyons, como acaba de decir usted, ¿Ustedes, Plomero, cree que el Partido Demócrata es la mejor opción actualmente para la clase trabajadora en Estados Unidos? Creo que la gente, el Partido Republicano, dice que quieren libertad para hacer lo que quieras. Básicamente es ir a trabajar, ser rico, ser empresario. Y el Partido Demócrata quiere ayudar las cosas un poco. Y en concreto, ¿cuáles son sus desacuerdos con el presidente Biden? Bueno, se fue muy lejos a la izquierda muy rápidamente. En vez de ser moderado, como solía ser, se fue muy a la izquierda. Teníamos 80% de las personas en el medio. Fuimos al 7% en la extrema izquierda. No me gustó Afganistán. Ese fue un error. Ese fue un error que cometió. No me gustó la forma en que llegaron los globos espías a Estados Unidos. Debió derribarlos. Y básicamente arruinó la economía. Le iba bien y él llegó y ahora quiere volver a la mitad y eso es difícil de hacer. No lo veo ganar. Entonces, ¿no lo ve ganar eventualmente a Donald Trump? Creo que sí. Odio decirlo, pero tiene bloques del Senado. Y no se puede hacer nada sin el Senado. No me gustó mucho la vicepresidenta Harris. Creo que el 80% de los estadounidenses tienen miedo de tenerla. No ha demostrado nada. No oyes nada de ella. Así que si fuera Biden, tiene que hacer lo mejor para el país. Tiene que conseguir otra vicepresidenta. Necesita a alguien de la calle, un trabajador. Alguien con el que la gente se puede identificar. Hay muy pocos buenos y muchos malos. Tiene que cambiarla. Así que puede vencer a Trump. Tiene que cambiar a su vicepresidenta y eso no va a pasar. ¿Y votaría usted por Donald Trump? Lo hice, lo hice antes. Hizo cosas buenas al principio, pero el presidente Trump al final hizo mucho mal. Si el presidente Trump hubiera tenido una persona trabajadora que lo ayudara, creo que va a ganar. Va a ser difícil vencerlo. Yo fui republicano 40, 43 años y cambié por la forma en la que el Congreso es y la razón por la que me hice demócrata es para tener una plataforma en la que seas escuchado. Después me dice independiente, pero nadie los escucha. ¿Y se siente usted escuchado ahora? Es gracioso ahora porque, como dije, cuando era republicano, no. Y ahora, con las elecciones, me llaman todos los días. Me llaman. Me llaman personas que se sienten identificadas conmigo. Y me dicen que sus hijos tienen cáncer. Me cuentan sus problemas y se identifican conmigo. Y son como yo. Y si sacas la política, los demócratas y los independientes somos así. Y si yo fuera republicano, le haría mucho daño a Donald Trump, al presidente Donald Trump, expresidente Donald Trump. Diría, pero llegué tarde, hace tres o cuatro meses. Debía empezar hace un año y medio. Pero bueno, lo hice.